El personero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, investigado por sus presuntas relaciones con DMG, dice que no se irá, pero ya perdió el apoyo de la mayoría del Consejo. Felipe Romero. María Cristina, la petición del jefe de su partido para que se haga a un lado, se ha sumado el de la mayoría de integrantes del cabildo de la capital. En el Consejo de Bogotá, el mismo organismo que eligió el personero Francisco Rojas Birri, es evidente el malestar y el rechazo en contra del funcionario. Luego de haber tomado la decisión de mantenerse en su cargo. No renunciaré a la personería de Bogotá. De los 43 concejales que votaron a favor de Rojas Birri para que llegara la personería de Bogotá, hoy el cuestionado personero al país queda al respaldo de dos de sus votos. Cosas que son todos llenos de rumores e intérpretes, no son suficientes por contra de Rojas Birri. Yo sí los sigo apoyando. Primero, en ese momento en que el personero tuvo contactos con la gente de DMG, en este país no era comprobado que este señor hacía lavado de activos. El resto coincide en lo mismo. Personero, le pido que renuncie. De apartarse de esa vinculación a la personería de Bogotá. El personero debería separarse del cargo temporalmente. Parecía un personero fugitivo y eso no lo vamos a aceptar. Incluso se habla de que el personero no es el único que debe irse. También las cuotas políticas de los concejales de Bogotá y de la personería deben apartarse también. Y no podemos nosotros tener todo el morado. Los concejales también piden cerrarle las puertas del consejo a Rojas Birri, quien anunció que iría a rendir cuenta de su primer año de trabajo en la personería. Que no le recibamos el 27 al señor personero ese informe que va a presentar porque sería como si nosotros estuviéramos legitimándolo. Mi propuesta es que aquí no se reciba a Rojas Birri hasta que no venga a responder por sus actos. El personero anunció que solo hasta el próximo viernes será presente en el Consejo de Bogotá.